Hola chicas, bueno, digo chicas porque sois la mayoría, espero que haya algún chico, bienvenido. Hoy es el primer vídeo de Growing Together. Hoy vamos a hacer el primer layout, el primer reto, y os voy a enseñar qué es lo que hago y os voy a contar qué es lo que tenéis que hacer vosotros. Este es el layout que voy a hacer y que vais a ver el proceso a continuación. Entonces, en este caso, el requisito para participar va a ser utilizar, a ver qué, lo veáis bien, pestañas, pestañas en vuestro layout. Pueden ser pestañas que ya tengáis prefabricadas, pestañas que hagáis vosotros a mano o con algún tipo de troqueladora. ¿Vale? Como veis, el primer reto para empezar es muy fácil, muy fácil. Al final del vídeo te cuento cómo participar. Y si tienes cualquier duda o pregunta, me la puedes dejar en los comentarios y yo te respondo. Venga, a ver si te gusta. Estos son los papeles que he escogido para este layout. Son dos acetatos y tres papeles estampados. Voy a cortar, este va a ser el papel de base y le corto la parte de abajo de pulicidad y voy a crear mis pestañas utilizando la Envelope Punchboard, que hace una hendidura perfecta para poder troquelar. No sé por qué, este acetato me lo ha troquelado mal. Yo creo que he hecho mal la fuerza, pero después, ahora veréis, en el segundo troquel lo hace perfecto. O sea que la troqueladora troquela perfectamente acetato. Y ahora corto el excedente con la cizalla y ya veis ahí mi pestañita. Voy a repetir el proceso con los otros tres papeles que me quedan. Voy a ir tomando referencia al primero para ver dónde hago las siguientes pestañas y estoy intentando hacerlas más o menos de la misma medida. Calculo aproximadamente que la marca llegue a dos pulgadas y medias, que es lo que indica la regla en la parte superior. Bueno, y esto es lo que he hecho para todos los papeles, como os decía. Una vez lo tengo, se trata de ver la composición. Aquí me ha costado un poco más escoger cuál tenía que ser el orden de los papeles. Pero bueno, de momento lo que he hecho es cortar los cuatro papeles. He cortado el primero a un centímetro sin contar la pestaña, el segundo a dos, el tercero a tres y el cuarto a cuatro. O sea, cada vez he ido incrementando un centímetro para cada uno de los papeles, para que se solapen y se vean uno tras otro. Para pegarlos voy a utilizar cinta doble cara. La voy a poner solo en un extremo del papel para poder después añadir cosas entre las diferentes pestañas que me queden. Gracias. Ahora que he pegado las pestañas a un lado, necesito de alguna manera compensar la composición y voy a crear también algo a la derecha del layout. Estoy viendo a ver qué papeles escojo y finalmente voy a escoger este papel de rayas para poner una tira a la derecha y el acetato de mariposas para ponerlo debajo de la foto. Como veis, lo pego de nuevo con un poco de cinta doble cara. En este caso quiero que coja un poco de volumen y lo arrugo un poco. También con la tijera lo distreso. Hubiera sido mejor hacerlo antes de pegarlo, pero bueno, tampoco es muy grave. Y ahora voy a sacar los diferentes elementos decorativos, los die cuts, y voy a ver posibilidades de decoración y dónde ubicarlos. Aquí es la parte a la que le doy más vueltas, que si pongo esto lo quito, lo pongo a la derecha o a la izquierda, arriba o abajo, lo vais a ir viendo. Os dejo un poquito con el proceso y cada cosa que sea importante recalcar o comentar, vuelvo. Gracias. Gracias. Como vais a ver más adelante, todo el journaling lo pondré por la parte trasera del layout, pero sí que quiero poner alguna cosa simbólica en el propio layout. Entonces lo que voy a crear es un bolsillito para poder añadir un tag y esconder ahí el journaling, ya que como el layout está tan, para mi gusto, tan lleno, y hay tanto color, no veo dónde poner el texto. Entonces lo pondré escondido y será simplemente cuestión de quitar y leer lo que ponga. Entonces he pegado la foto y el acetato con cinta de doble cara gruesa, de foam, y así se crea ese espacio, ese bolsillo que me permite poner el tag. Entonces ahora voy a ir pegando los elementos que tengo claros. Aprovecho el sobrante de la cinta gruesa esta de doble cara para pegar los corazones y el texto con volumen y voy a seguir acabando de definir dónde van el resto de elementos decorativos. Gracias. 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 Bueno, me ha costado decidir dónde poner cada elemento decorativo, pero ahora que ya está voy con el journaling. Como os decía, lo voy a escribir en la parte trasera porque voy a escribir bastante y en el tag solo pondré algo simbólico, un pequeño elemento a destacar de todo lo que estoy escribiendo. Mi idea es ir apuntando las diferentes cosas que suceden en un mes para luego transcribirlas al layout. Utilizo una aplicación del móvil para hacerlo y luego simplemente me lo miro y lo copio tal cual me va saliendo. Y con esto ya doy finalizado el layout. Este es el primer layout de mi proyecto Grown to Weather y te cuento. Entonces, ¿qué tienes que hacer para participar? Tienes que publicar tu proyecto antes del 30 de abril en Instagram. Tu cuenta tiene que ser pública porque si no, no vamos a poderlo ver. Y tienes que utilizar el hashtag Kimidori GT Abril. Te lo dejo aquí escrito para que no tengas dudas de cómo hacerlo. Entonces, lo que yo haré es revisarme todas las participaciones y haremos un sorteo para todos aquellos que habéis participado. Y a primeros del mes de mayo daremos la respuesta y diremos quién ha sido el ganador. El ganador, como ya os contaba, se va a llevar un premio esponsorizado por Kimidori. Una cajita llena de sorpresas y de novedades, de cosas súper chulas valorada en un importe de 35 euros. No vais a saber lo que es porque queremos jugar un poquito con la sorpresa y con la emoción de no saber qué es lo que os va a llegar. Pero estoy seguro que os va a gustar cualquier cosa que os llegue porque cuántas cosas chulas hay en Kimidori. Gracias por haber visto el vídeo, espero que os guste y os animo a participar en el reto, a suscribiros al canal de Kimidori y darle al like.